Superastro, el astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 2.30 de la tarde, les damos la bienvenida al sorteo número 4083, estamos en Superastro Sol y para hoy martes 26 de octubre nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización ya juegan la balutera, si ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se acertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado, se acertan las tres últimas cifras y el signo. 100 veces lo apostado, se acertan las dos últimas cifras y el signo. Vamos con el ganador, que es el número 3919, el signo, el signo es Tauro, verifiquemos juntos el resultado. Aquí está el ganador, que es el número 3919, Tauro, 3919, el signo Tauro, delegado de Coljuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos, felicidades, consulte en nuestra página web los resultados. Feliz tarde. Gracias. 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 Gracias.